Ash, es un asco. El peor brawler. No sirves para nada. Ash, me salió Daryl. No puede haber un brawler peor. Qué ridículo, un barril con sombrero. Ash, otra vez me hiciste perder. Si ni con habilidad de estelar servías, menos ahora que te la nerfearon. Ash, en verdad perdí mi tiempo jugando contigo. Ya no quiero verte nunca más. No sé, ¿qué es eso? ¡No! ¡Una niña! Al momento te olvidé y no pensé que iba a perder. Ahora me dejaste, solo estoy sin ti. Tú, mi agua, es música si pienso en ti. Vuelve a casa pronto, vuelve a mí. Daryl, vuelve a mí. Gary, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo. ¡Gary! Gary, ven a casa. Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia. No te olvidaré, vuelve a mí. No tengo perdón por haberte olvidado. El ritmo bajó en mi corazón. Espero que esto leas y en casa pronto estés. Dary, ven a casa. Adiós, paquero.